Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! Vení, Erick, cuándo... Ay, no, chistosito, sí. ¿Que te casaste dónde? En Las Vegas. Sí, eso es sin plata, nos vamos para Las Vegas y nos casamos... No, 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 fue una circunstancia, una coyuntura de la vida y nos tocó irnos a Las Vegas y pues dijimos, aquí estando en Las Vegas, pues casémonos. Hay gente que le pasa a las circunstancias, nos tocó irnos para Suba. Nos casamos en la capillita de Suba, nos tocó la circunstancia. Lo importante es el amor, el lugar es lo de menos. ¿Y quién fue el testigo? ¿Quién fue el testigo? ¡Ay, no! ¡Diga, diga! ¡Qué crueldad! Elvis. ¿Elvis Prennig fue el testigo? Vamos, estarían en sano juicio en Las Vegas. No, si estábamos en sano... No, 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 es más, el matrimonio lo cuadramos desde acá. Yo busqué por internet matrimonios en Las Vegas. Posibles testigos. No, no, es que no sabíamos que había que llevar testigos y como nos fuimos solos, entonces cuando llegamos allá nos dijeron ¡Ay, los testigos! Y nosotros... ¡Pues fue un Elvis, fue Elvis! No, 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 es que en el paquete que yo contraté para el matrimonio incluía una limusina que lo recogía uno y lo llevaba al lugar del matrimonio, el ministro que hablaba en español, porque era importante buscar qué hablar en español, las florecitas para el saco y para la novia y Elvis que le cantaba a uno ahí en la ceremonia, porque este es el segundo mejor imitador de Elvis que hay en el mundo. ¡Qué estatus! Un aplauso para eso, el segundo mejor imitador de Elvis. ¿Ese era yo me llamo de Las Vegas que hicimos nosotros? ¡Así que nos hicimos nosotros! ¡A la sesión, la sesión, la sesión, la sesión! ¡A la sesión, la sesión!